Y Patti Chapoy en la mañana le dio, bueno, la pasaron en la mañana, le dio una entrevista a René Franco. Sí. Evidentemente por todo este festejo de 25 años. Y entonces René Franco le pregunta sobre su niñez. Y Patti Chapoy reveló en esa entrevista que su niñez fue durísima, durísima, que batalló muchísimo porque pues había, había pobreza. Según lo que ella revela, había un vasito de leche todos los días, pero a veces con chocolate o a veces no, a veces con café o a veces no, a veces pan y a veces no. Estuvo dura la. Que la pasó realmente muy mal, pues porque eran siete hijos más tú mal de tus papás, pues ya son nueve bocas, no? O sea, que la pasaron muy mal económicamente y uno nunca lo suele imaginar, porque desde que tienes memoria, Patti Chapoy ha estado en la televisión. Yo sí ya había visto, no, no es la primera vez que lo hice con René Franco, no es la primera vez, ya lo había leído en alguna revista por ahí hace muchísimos años, que sí la pasó muy mal, que había tenido hambre. Sí, esa hambre literal. Sí. Es lo mismo que dijo exactamente Verónica Castro cuando estuvo con Ismael Cala, no? Que la gente habla de hambre así con frivolidad, pero el que el tener hambre de verdad, hambre de no tener comida es una experiencia terrible. Sí, pues de eso habla Patti Chapoy en esa entrevista, se las recomiendo. Y también habla de su paso por Televisa y cómo da este salto a tener su propio programa de el mundo del espectáculo. Te acuerdas en los ochentas, el mundo del espectáculo de los ochentas. Ah, claro, en Televisa, en el canal de las estrellas. Exactamente. Y entonces primero era en canal cuatro, luego en el canal de las estrellas. Y entonces este programa, según lo que ella narra, es una idea de de este productor Navarro, que era súper importante por todos los programas de comedia. Humberto Navarro. Humberto Navarro. Todos los programas de comedia. De la Carolina Ambrosio, no? Y entonces él se le ocurre al ver una sección que Patti tenía en siempre en domingo. Se le ocurre y le dice qué te parece si te armó un programa para ti? Le dijo, pero Raúl se va a poner muy celoso. Raúl Velasco se va a poner muy celoso. Entonces qué opinas? Le dice si yo me encargo de armarlo, pero tú no digas nada y ya verás. Bueno, total de que no dice nada. Invitan a Raúl Velasco a un programa con César Costa y entonces lo invitan. Y ahí le dice Humberto Navarro. Fíjate que tengo la idea de un programa ta 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 y quiero que la conductora sea una mujer. A quién me recomiendas? Y entonces voltea Raúl Velasco y le dice a Patti. Ah, qué padre. Y entonces cuando le habla, después le habla Raúl Velasco y le dice ya te conseguí trabajo. Le dice a Patti. Patti se va a hacer el mundo del espectáculo, pero en ese momento empieza una división. Porque según lo que cuentan, en aquel momento en Televisa, los altos ejecutivos estaban divididos. O sea, por un lado estaba el equipo de Humberto Navarro y por otro lado Víctor Hugo Farril. Y no se llevaba nada bien. No había. Como que desde ahí aprendió la Chapoy a dividir. Tuvo buenos maestros. Y entonces que no se llevaba nada bien entre ellos. Y cuenta Patti en esta entrevista que les digo con René Franco, que está buenísima. Le cuenta a Patti Chapoy cómo un día va a la presentación de mujer casos de la vida real. Y entonces ella sentada ahí le habla al asistente y le dice doña Silvia quiere hablar con usted. Doña Silvia Pinal va a Patti Chapoy al camerino con Silvia Pinal y le dice perdóname Patti. Pero Víctor Hugo Farril dice que si tú estás en la sala de prensa de la presentación del programa, se cancela. Tienes que salir. Y dijo no te preocupes agarro mis zapatos y me voy y se fue y dice que los guardias cuando intentaba entrar a Televisa San Ángel le decían señora mil disculpas sabemos. Pero era de Televisa ella trabajaba en Televisa estrella de Televisa pero no la dejaban entrar a Televisa San Ángel porque Víctor Hugo Farril no la quería. Se cuentan tantas cosas de Víctor Hugo Farril. Sería padrísimo de entrevistarlo y preguntarle todos estos mitos que hay alrededor de él porque se cuentan unas leyendas muy fuertes. Entonces así la entrevista con Patti está genial. Que habrá que larren el ventaneando y se pisa pisa que malo pisa. Porque aquel arre. Aquel arre pues reunión de bruja. Mamá chismosa. Ay mi mamá chismosa dice Daniel y si te llevo rosas Ana. Ana Bárbara como quieras se me van a marchitar. Sí es cierto. Se adelantaron. Eran adelantados a su tiempo. Y claro Castro dice yo yo me puse botox. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal te fue? Sí rejuveneces así bonito. ¿A poco? Y aquí el otro con cara de bebé. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy!